¡Suscríbete al canal! Y hoy teníamos que hacer una misión, a ver, que me... esta de aquí, libertad se alza, ¿vale? Es una de nivel 3, hoy atravesaremos el bloque de castillo, sé que lo lograremos porque no tenemos elección, libertad debe ganar o morir, ¿vale? Pues venga, vamos para allá, estamos cerca, así que nos vamos a pie, venga, vamos. Por cierto, he conseguido, bueno, pues eso de... os voy a enseñar aquí que he cogido alguna de las cajas que había por aquí de estas, las cajas de libertad. En alguna de ellas me encontré alguna prenda de ropa y en otras me parece que me encontré por fin una escopeta que tenemos ya, ¿eh? Tengo esta ametralladora ligera, pero como podéis ver aquí también tengo desbloqueado nuestra primera escopeta, aquí está, ¿vale? Que es la humidora, venga, sigamos. Voy a enseñaroslo simplemente. Bueno, veis que el juego se ve espectacular, ¿eh? Luce súper bien. Recordad que vosotros lo estáis viendo a 1080, 60, yo lo juego a 4K, ¿vale? Pero la capturadora no me permite capturarlo a 4K, solo 1080, entonces... Pero vamos, que aún así se ve esplendio el juego, ¿eh? Porque el tema de paisajes y entornos, espectacular. Jugamos, estamos ya aquí. Ah, pues mira, hay una caja aquí de... De estas de suministro, por aquí, muy cerca nada más. Vamos a subir. Ya cogemos en un momento, ¿os parece? A ver. Hay que atrapar un poquito, ¿eh? Vale. Y aquí la tenemos. ¿Qué tenemos? Pantalones de alborotador. Equipo para las piernas. Pantalones de alborotador. A ver. Son estos de aquí. Protección antiperforante. Mejora la defensa contra munición perforante. Bueno, de momento... No, no los equipamos. A ver. Aquí no hay nada más, ¿no? No. Vale. Nosotros tenemos que ir allí. Así que nos tiramos con el paracaídas, ¿os parece? Eso es. Mira, entramos ya. ¿Quieres que derribemos los barcos de Antón? Somos unos pescadores. Entonces déjanos morir de nuevo, amigo. ¿Qué coño estás haciendo? Hazlo. Anda. ¿Cuál es el plan, jefa, que Antón nos vea desde la maldita capital? Sí. Bueno, funciona. Tienen 20 minutos antes de que las fuerzas de Antón lleguen. Será mejor que corran. ¡Ya! ¡Dije que corran! Reglas de guerrilleros. Juan Cortés. La revolución no la ganan los audaces. Sino los temidos. ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres, libre expresión, parias libres. Una llara libre de los Castillo. Pero no le temerá a nada. A menos que quieran morir hoy por su libertad. No cuando tengamos más seguidores o más armas hoy. Porque hoy voy a hundir los barcos de guerra de Castillo. No soy audaz. Estoy muerta de miedo. Pero les prometo algo. Me temerán. Viva libertad. Viva libertad. Viva libertad. A casa guerrilleros. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Sabe lo que necesitamos? Te veré en el cielo, guerrillero. Muy bien. La misión se llama Libertad se alza. Vale. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si podemos hablar con alguien por aquí. No creo que tarden mucho en venir las tropas de Castillo, ¿no? Voy a mirar a ver si puedo hacer alguna mejora. A ver. Vamos a ver. Nuestro amigo el francotirador. Te faltan materiales. Una medida disponible para instalar en el banco de trabajo. Vale. No tengo polvo. Si es que sin polvo ahora no hacemos nada. Hasta que no tenga polvo ahora no voy a poder hacer nada. Así que, es tontería. Vamos. ¿Dani? ¿Me escuchas? ¿Ya está listo ese helicóptero? Sí, pero hay un cañón antiaéreo que bloquea la zona cercana a los barcos de Castillo. Bien, Juan. Me encargaré de eso. Sirvió, porque si me da, me aseguraré de que mi cadáver caiga sobre ti como un meteoro. Tenemos que volar el cañón antiaéreo. Vale. ¿Dónde nos lleva esto? Bueno, bueno, bueno. Hay que moverse mucho. Vale. Pues por aquí. Vale. Venga. Marquemos la misión. Vale. Y 600 metros. Pues a caballo. Vamos. Había un caballo por aquí, si no recuerdo mal. Sí. Voy a coger el blanquito, que me gusta más. ¿Fotas nuevas? A ver. Ah, el cañón antiaéreo. Vale. Vale. Venga, ¿le da blanquito o no vamos? Con calma. Así. Vamos, vamos. Vale. Estamos a... Bueno, no he llevado a comprobarte. Eso es lo que ha sido un poste, creo. 400 y pico metros. Vale. Vale. Por aquí. ¡Quieto! Dani, quiero decirte algo. Ese fue un discurso increíble. Escúchame. Sin importar lo que pase hoy, quería agradecerte por todo lo que has hecho por libertad y por mí. Agradeceme cuando atravesemos el bloqueo de castillo. Nos volveremos a ver, Dani. Vale. Estamos a 100 metros. Aquí hay que bajarse ya. A ver si desde aquí arriba tengo una buena visión. A ver. ¿Se puede subir? Sí. Mira, va a ser perfecto. Vamos a ver. Saquemos la camarita. Ahí está el oficial a cargo. Ese es el oficial, ¿no? Vulnerable a la munición perforante. Vale. El cañón antiaéreo. Uf. Pistolero. Hay torrezas también. Veo pocos soldados, ¿eh? Para tanto... Ahí hay otro, ¿no? Sí. Ahí hay otro también. A ver, una muy buena estrategia sería mandar al cocodrilo por ahí. O meterme por los rosales. Mira. Estos... Bueno, yo digo rosales, pero en realidad voy a poner las flores. A ver si me puedo subir. Vamos a intentar ser sigilosos, ¿eh? Los cañones antiaéreos mantener. Cuando vueles sobre espacio aéreo restringido, los cañones antiaéreos te derribarán. Localiza los cañones antiaéreos situados por toda Yara. Vuelalos con explosivos para liberar el espacio aéreo. Vale. Venga. Vamos a ir cogiendo uno a uno. A ver. Alerta, Dara. Alerta. Alerta. A ver, cocodrilo no me la líes, ¿eh? Tú tranquilito. Vale. Quieto, quieto. Eso es. Vamos a ir primero a por ese de ahí. Que está de espaldas, está solo. No se entera. ¿Lo han visto? No puede ser. No, no me han visto. Vale. Aquí te espero, campeón. No. ¿Lo han visto, al cocodrilo? Vamos, dispársense, mierda. ¿Lo han visto, al cocodrilo? A mí no. Ahí sí. Joder. Ni lo he visto, Beniti. Estos tienen mucha... Mucha munición, ¿eh? Esto... Hay que hacerlo de otra manera, chicos. Esto hay que hacerlo de otra manera, tío. Vale. Si quiero apoyar, voy a tener que volar. Voy a tener que volarlo. Muy bien. Un oficial. Cuatro. Venga, estos dos son los primeros que tienen que caer. Se han ido todos para allá. ¡Vale! ¿Y esto? ¿Cómo lo destruyo? Esto habrá que tirarles aquí explosivos a tope. ¡Más bien! ¡Viva! Joder, esto es la misma que no tiene ganadas Joder, esto es la misma que no tiene ganadas Joder, muévete Joder, ya tienen ¿Dónde está el cuerpo del supuesto teniente? Joder, esto es un guerrillero, los míos Vamos a ver que me habéis dejado por aquí A ver Yo no sé si hay que reventarlo o qué Esto no se reventa Tengo que utilizarlo A ver, tendrá alguna cosa Espérate, a ver si el depósito este Me voy a alejar un poco Ahí está Perfecto Ahí se partió el municiero ¿Cuál será tu ángel de la muerte vengador? Como digas Siempre y cuando me cuides la espalda Te cuido la espalda con mi cigarro nuevo Y mis 12.000 balas de ira divina Vamos echando Mira, aquí hay algo para coger Ya que hemos acabado con el misil antiaéreo Vamos a coger las cositas Que nos viene muy bien A ver si por aquí hubiera algo más Vale, venga, vámonos Cogemos un caballito de estos Monta el caballo Eso, muy bien Vamos a marcarle nuestro destino Aquí Vale Perfecto Fuera Te voy a dar un guarda Vamos a liberar a esta mujer Venga Ey, al caballo No te vayas No me jodas, caballo Se va a cabo en el caballo Se va Bueno, venga Seguimos a pie Me ha dejado tirado el caballo Vale, tenemos que subir a lo alto del faro Mira, aquí hay un coche y un caballo Las dos cosas Aquí hay cositas Hay una urna de esas Que es un coleccionable Y dale Vamos a coger el caballo Sí, o el coche ¿Dónde está el coche? Vasolina ¿Dónde está el coche? Aquí, joder Venga 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 Venga, vamos Por aquí Clara Estoy cerca de los barcos de Castillo Muy bien, Dani Abordarás esos barcos como nuestro elemento sorpresa Julio, ¿dónde estás? En el faro, jefa Bien sentado con un lanzamisiles Y con el objetivo a la vista ¿Qué me dices, Raiza? En lo alto de la torre Con el arma cargada Y la mira ajustada ¿Juan? Abróchense los cinturones Aerolíneas Juan Está en el aire Y mis balas tienen hambre Recuerden Tomaremos esos barcos Y llegaremos Viva libertad Fusil Tenemos una oportunidad Para lograrlo, libertad Nos vemos del otro lado Perfecto Medicina por aquí Besos y aranos A ver No sé si hay algo más por aquí Vale Sube a lo alto el faro Por ahí Bien Reponen munición A tope ¿Le voto las armas cargadas? No Ni este tampoco Venga Sigamos con la metralladora Que le coge el gusto Mira, este Te recomiendo usar la cámara Para echar un vistazo A las defensas En esos barcos Vale Vamos a ver Si Lita estuviera aquí Estaría sonriendo Y avanzar Una alarma Si Lita estuviera aquí Le patearía el trasero Por ocultarte Un secreto Cuídate mucho Julio Te veo Francotirador Vale Vale A ver A ver Si con un disparo Llego a quitar el arma Bien Vale Bueno Desde aquí me tengo que tirar ¿No? Vamos a ir con esta Que tiene silenciador Hay que despejar los barcos Por aquí Clara Estoy a bordo Eso es todo Dani Despeja esos barcos Y no temas usar Sus propias armas Contra ellos Esas torretas Serán un gran golpe Vale Vale Las cámaras Tendré que dispararlas Imagino Un poquito largo Aquí Vasquez Todo en orden Sin novedades Vienen de ahí Coño Nada Cuéntame aquí Favar Dani Baja la cabeza Vamos a acabar Con estos infelices Entendido Julio Raiza también te cubre Dani Sigue avanzando Gracias Raiza Precuración Vale Le dan toda la alarma ¿No? Gracias Precuración Vamos a acceder El abordaje Adicción Radio Tenemos un punto feliz Hay suficientes objetivos Para todos Juan Fuera No está en el barco Estamos de fuerza ¿Dónde están? Que no los veo Uy arriba Joder me han cazado Guarda guarda Recupera un poco Mierda 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 Sigue avanzando Dani Te necesitamos Ya no te necesita Mierda Mierda No te preocupes Mierda Vamos a ver si No te cuesta Mierda Mierda Sigue avanzando Ahí va eso Joder, justo me da macho Por aquí Arrampadados, la asamblea en la zona Están dando con todo lo que tienen Están asustados No lo parecen Tengo que saltar al trabajo Ustedes están dejados Están abajo Acerca el recurso aéreo Estaría corrigiendo su putería Bien, última fecha ¿Cómo es posible que al tiempo Tiene una armada? Ahí está No, 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 no este gol fue aquí, va a caer el primero no, 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 sube, sube sube, Dani a ver, ahora me voy a montar ese es de los míos, ¿no? el de aquí es muy mal arriba allí hay que hacer algo, pero no sé qué ah, vale, hay que tumbar los barcos hay que tumbar los barcos por eso nos coge la metalladora ese de ahí arriba, ¿no? ¿dónde están los barcos? de aquí no hago nada dice que tengo que subir si, ¿qué hay que hacer aquí? no sé qué hay que hacer aquí, ¿me pides que suba aquí? ¿para qué? no, no, no hay que acabar con tu guardia ¿dónde están? uno menos como si fuera tan fácil, Juan bueno, ¿a ti qué pasa? ¿que te estoy disparando y no te tumbo o qué? vamos, hombre vamos, hombre vamos, hombre ahí vamos, aquí ¿Dónde está? Ahí arriba. Está por aquí. ¿Dónde estás condenado? Vale, está arriba. Aquí, te he visto. Ha caído, vale. Sí, ya está. Todos los guardias eliminados. Vale. No entiendo por qué me pedía que subiera ahí arriba. No podríamos haberlo hecho sin tiraní. Aún no terminamos. En realidad, tocaré algunas cargas y me aseguraré de hacer pumbar esos barcos de mierda. Repórtate cuando termines, Julio. Recibido. Dani, el camino es para recoger. ¡Vol! ¿Dónde me vas a recoger? ¿Dónde estás, Clara? No sé si es la del helicóptero. ¿Puede ser? Ah, no. Está ahí. Viene en una lancha. He visto. Ahí está, Clara. Viva libertad, Tanki. Viva libertad, Tanya. Vaya espectáculo. Tengo que reconocerlo, Clara. Lo lograste, coño. Lo logramos, Danny. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo Yankee, es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Sí, claro. Los Yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro color. Bien. Ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo maten. Espera, ¿qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Danny. No soy tan ingenua como piensan. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, pacciones, jefes militares, golpes de estado con apoyo extranjero. Elige una. Los Yara no se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Danny. Todos mis seguidores, quienes se unieron a Libertad, eligieron esto. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de sus enormes supermercados yanquis. Jódete. No, no, no. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara. ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Mis guerrilleros favoritos! Extrañada, Miss. Hoy celebraremos. Lo siento, jefe. ¿Qué pasa? Julio no se reportó. Libertad acabará con los verdaderos llaranos. ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Puta! Mijo, la diferencia entre un verdadero llarano y uno falso puede ser difícil de ver, pero está ahí. Un verdadero llarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir, no la justicia ni el amor. Ni siquiera la familia. Es la lealtad a una visión mucho más grande. Come mierda. Los falsos llaranos adoran ser parias. Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras, como perros salvajes. Pero los perros se doman para servir al paraíso. Y si un perro se rehúsa a hacerlo como Julio, Clara García o Libertad, entonces debemos matarlos. Papá, ya entendí el punto. Anda, mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso, mi hijo, entiendo. Pero cuando logres nuestra visión, te prometo que no habrá más pasos. Bien. 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 Disfruta el espectáculo. ¡Gracias! Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Danny. ¿Querías un bote? Lo tienes. Es una hermosa porquería que te llevará a una isla yankee. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. Bueno, bueno, bueno. Ni pinga. Apuesto a que ese bote se hundirá a medio camino hacia Miami. Genial. Presencia militar aumentada. Vale. Bueno, han subido nivel los cuarteles. Ya lo veis. Vale. A ver. Nosotros estamos aquí. Venga, vamos a un paseíto y probamos esto antes de irnos. Oficina de Juan. Nueva ubicación y ver qué rápido. A ver. Aquí tenemos uno. Hay oficina, Juan. Ya lo ves. Ven, anda conmigo. Ah, mi guerrillero favorito. ¿Quieres que te construya los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas? Necesitarás uranio empobrecido. Por suerte para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla, sus cañones antiaéreos. Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido, tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores. Si capturas una base de las FND, un miembro del equipo Juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario. Y recuerda, el rango tiene sus privilegios. Cuando Clara tenga la suficiente amabilidad para ascenderte, te daremos un mejor equipo. Ve preparando esos pesos. Nada es gratis, ni siquiera en la revolución. Déjame darte un consejo de guerrillero a guerrillero. Diviértete, por dios santo. ¡Muere con una sonrisa en tu cara! ¡Volverás! ¡Siempre vuelve! Vale, historias ocultas. A ver. Bueno, tablas de criptogramas, historias ocultas, cómics de los supremos. Bueno, todos estos son como una especie de coleccionables, por lo que veo. Vale, atrás. Tanciones USB también. Gallos. Tablas de criptogramas. Vale, vale. Muy bien. Está clara por aquí. Hablamos con ella. A ver, lo primero. Banco de trabajo. Vamos a ver. Arma principal, dos. Nuestra ametralladora, que parece que funciona muy bien. A ver. No tengo pólvora ni circuitos industriales. ¿Dónde puedo conseguir pólvora, macho? A ver si el que vende tiene pólvora, macho. Pues sin pólvora no voy a hacer nada. Vale. Vale. Y aquí tenemos chatarra. Aquí gasolina. Bien. Ahí me indica algo. Ese icono no lo había visto hasta ahora Una carta Aquí Mejor está al otro lado Por eso no me debe Está justo ahí A ver, da la vuelta Vamos a mirar por aquí Echamos un vistazo a nuestro nuevo refugio Es una especie de ruina, ¿no? Dentro del mando de Clara A ver Dice que la tienda está ahí Veintitantos metros Tengo que meterme en una entrada o algo así Porque si no A ver Vamos a ver Ah, vale, que es aquí Adquirí arma de Juan Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno ¿Esto qué es? Susurro, arma de manitas Besito Clavadora Muro Vale Yo tengo 328 pesos Ah, pero esto tiene que ser urano y empobrecido Vale Volta Supremo Sigilo El impulso Vamos a coger esta, por ejemplo Comprar Vale Todavía me quedan 200 Puedo comprar Arma de manitas Arma de manitas Esto es una especie de escopeta, ¿no? O algo así Pero quita un montón, ¿eh? Venga, vamos a comprarla Vale Y esto es para el supremo Lo bajamos así A ver Eh Arma de Juan Nada más que eso, ¿no? No me permite hacerle más Furioso Supremo defensor Vale Yo me gustaría hablar Con Con Clara A ver A ver Por aquí Mira Chatarra Esto no puede venir bien Aquí otro documento Aquí otro Ojo, hay un montón de documentos aquí, ¿eh? ¿Eso qué es? Recoger Placa de identificación de Estados Unidos Amuleto Vale Banco de trabajo Nada No tengo pólvora ¿Dónde sé quién se quiere a la pólvora, macho? Que no dejo buscarla por todos los lados Gasolina Vale Aquí algo más Mira Más gasolina Y más gasolina Bueno Vale Por aquí Por aquí Salida Vamos a buscar a quien haré a ver Cuando vuelvan a santuario Intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos Castillo está sorprendido Sigamos así Bienvenido a libertad, Dani Puedo irme cuando quiera ¿Cuál es la prisa? Inspirador Liberemos Yara, ¿quieres? Castillo controla toda Yara Con soldados, esclavos y sangre La capital es su baluarte Si tomamos esperanza, liberamos a Yara La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo Es atacar las bases de las FND y puestos de control Pero lo más importante Debemos rodear esperanza Y atrapar a Castillo en su jaula Con operaciones específicas Que unirán a la revolución Y fortalecerán a libertad Para conseguirlo Necesito que reclutes a tres grupos en Yara Para que luchen junto a libertad Cada uno libra una guerra Contra diferentes partes del Imperio de Castillo Todas son controladas por su círculo íntimo En el este Los invasores extranjeros Como Industrias Mackey Acaban con nuestros recursos Y la almirante Benítez Defiende el veneno salvavidas de Castillo Pero las antiguas leyendas del 67 Pueden inclinar la balanza Se ocultan en la selva De las montañas más altas de Yara Su mejor guerrillero, el Tigre Te espera encantado Para ayudarte a unirlos a nuestra causa Luego está Valle de Oro Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo Pero también es su máquina de propaganda Manejada por la ministra de Cultura María Marquesa Pero tengo unos viejos amigos Que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda Máximas matanzas Eran la voz de las protestas Y pueden hacer que los disidentes de Yara Se unan a libertad Están desaparecidos Los vieron por última vez en un fuerte en Balaceras Encontrémoslos antes que Castillo En madrugada está José, el sobrino de Castillo Un esclavista que obliga a los parias A cultivar ese tabaco envenenado con Viviro La familia Montero está en plena guerra contra José Odian a los visitantes Pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar Su nombre es Philly Barzaga Y es su portero Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada Si recuperamos ese tabaco con los Montero Arrancaremos de raíz la fuente de Viviro de Castillo Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico Estaré aquí con libertad Haciendo ataques contra Castillo por toda Yara Espera ¿Voy a ir por mi cuenta con estos grupos Para que se unan a libertad? ¿Cómo? Fácil Ayúdalos Como puedas Envío a un escuadrón y me dicen invasora Envío a un explorador y no soy seria Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías Solo apoyo Libertad toma la capital, matamos a Antón Tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera Dani debería caminar Viva libertad, jefa Sí, sí Tú eres el mejor guerrillero de Clara No yo No pusiste atención Explícate, Juan Su acento Clara lo oculta como puede, pero ella era rica Dejó a su familia y aranos verdaderos Puede disparar, sangrar y beber con nosotros Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani Pobre De la calle Cuando te ven No piensan en política Saben que no tienen excusa Me está usando Sí Y tú también la estás usando ¿Quieres matar a Antón? Sí ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí Te diré lo que Clara no puede Pero que tú y yo sabemos Tú quieres esto Eres un guerrillero Y para los guerrilleros La gran emoción de una emboscada El olor a azufre quemándote la nariz Es... Es... Divertido Descuida Tu secreto está a salvo conmigo Bueno, bueno, bueno Mira, veo por aquí Metal Vale Vamos a echar... Ahí está, guapo Jejeje Vale Veo varias misiones Por seguir Los Monteros Operación Vale Vamos a ver En el diario tenemos Los Monteros Las leyendas Máximas Matanzas Historias Yaranas Vale Esta historia Yarana Esta es una misión que conseguí Desbloquearla Me parece que era No ¿Cuál era? Esta, la de la Reliquia de la Triada Esto lo conseguí explorando una cueva que había Fuera de cámara Bueno, pero ahí está para más adelante Vale Leyendas del 67 Ponte en contacto con la vieja leyenda del 67 En el este Vale Sí, cada una Cada misión es Matanza del Valle de Oro Ha llegado el momento de hacer un equipo sobre heredad Mis armas y tus habilidades Bueno Ya está disponible el contenido Esta Ya puedes disfrutar de tu contenido Este comprado Visita los menús Arsenal Acompañantes Transporte Recogida Vale Muy bien Pues aquí lo vamos a dejar Amigos Seguiremos el próximo día Con un nuevo capítulo de la serie Ahora, claro Ahora se nos ha abierto el mapa muchísimo Estamos en el archipiélago Aquí habría que venir a terminar de explorar Porque, por ejemplo Tengo la cañada de mamutito Por ver Aquí tengo un escondite de material Vale, vale Aquí hay una caja de libertad La laguna de Montesinos Hay mucho, mucho Mucha tela que cortar Todavía Por aquí veo alguna caja más de libertad Muy bien Bueno, pues Mira, y eso Escondite de material Vale Pues Aquí lo dejamos Seguimos el próximo día Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echarnos minutillos Y aquí Con un primer plano de guapo Me despido el capítulo Cuidaros, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!